Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial, con la actividad principal que tiene que ver con la culminación del año escolar 2020-2021. Nos enlazamos. Para nuestra independencia, gracias a la providencia, como los venezolanos, que nos dio a ese ser humano, para nuestra independencia. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Juro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Juro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Después de Cristo Simón, en gloria y sabiduría, que viva la patria mía, que allí fue donde nació. Después de Cristo Simón, en gloria y sabiduría, que viva la patria mía, que allí fue donde nació. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, 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 que hoy estamos celebrando esta bella graduación. Venezuela, Venezuela, te digo de corazón, que hoy estamos celebrando esta bella graduación. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela dejó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela dejó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Yo a Venezuela le digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Yo a Venezuela le digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Después de Cristo Simón, en gloria y sabiduría, que viva la patria mía, que allí fue donde nació Bolívar. Después de Cristo Simón, en gloria y sabiduría, que viva la patria mía, que allí fue donde nació Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberta mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libero a mi hermano Cuesimón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libero a mi hermano Cuesimón Bolívar. Se trata del acto de graduación de bachilleros y técnicos medios en homenaje al profesor Aristóbulo Isturis. Les reconocen como maestro, insigne de la patria. ...y coros juveniles e infantiles de Venezuela, nuestro talento nacional. Presente en este acto de graduación de bachilleros y técnicos medios promoción, profesor Aristóbulo Isturis, insigne maestro de la patria. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de graduación de bachilleros y técnicos medios promoción denominada con el epónimo 1946-2021, profesor Aristóbulo Isturis, insigne maestro de la patria. Daremos inicio con la lectura del epónimo de la promoción del año escolar 2020-2021 por Gerardo Samuel Castro, estudiante de la unidad educativa nacional, Luis Beltrán Prieto, Figueroa del estado Miranda. Más de 600 graduandos de todo el país correspondiente al año escolar 2020-2021. Graduación de estudiantes de educación media general, media técnica, del INSES y de la misión Rivas que regresan justamente de la educación media y diversificada a quienes se les garantiza una educación universitaria gratuita, derecho consagrado en la Constitución de la República. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este espacio de encuentro, este año escolar 2020-2021. Nuestra graduación de bachiller y técnico medio lleva el nombre de 1946-2021, profesor Aristóbulo Isturis, insigne maestro de la patria, para brindar un merecido homenaje al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Hablar del profe es hablar de un compañero de mil batallas, como hombre, padre, amigo, hermano y sobre todo como militante de las causas justas en favor de los más necesitados. Es recorrer los caminos de las tierras mirandinas y descubrir al son del tambor en cada rostro y sonrisa de los niños y niñas al carismático ser humano nacido en Curiepe, un 20 de diciembre de 1946. Es sentir el latir del corazón de ese barlobenteño, de pura cepa, que siempre enárboló con profundo orgullo su herencia de ser afrovenezolano. Es recordar a aquel joven que lleno de sueños y esperanzas, se formó como maestro de educación primaria en el antiguo Instituto Experimental de Formación Docente, hoy, nuestra Unidad Educativa Nacional, Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la cual siempre se sintió orgulloso. El que siempre sintió la necesidad vital de continuar su proceso de formación. Y es así como obtiene su título de profesor en las especialidades de Historia y Ciencias Sociales en el Instituto Pedagógico de Caracas, en el año 1974. Fueron estas dos instituciones las que siempre formaron parte de sus afectos permanentes. Su vida fue una larga y continua trayectoria de luchas sociales, gremiales, sindicales y políticas. El cimarrón mayor, gracias a su liderazgo y trabajo revolucionario, llegó a ocupar diversos cargos, tanto de representación popular, como importantes funciones de alto gobierno. Fue concejal de Caracas, diputado del Congreso Nacional, alcalde de Caracas, ministro de Educación en dos oportunidades, gobernador del Estado de Ansuátegui, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente en dos ocasiones y vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Y en todas ellas puso de manifiesto su compromiso por las ideas que siempre caracterizaron su quehacer, por la construcción de una patria grande, de una patria buena. Sin duda, este insignia es maestro, un verdadero soldado patriota, un convencido robinsoniano, defensor de la educación gratuita y de calidad con pertenencia social. Lo recordaremos como un digno heredero de aquellos y aquellas que hace ya 200 años lucharon por liberarnos del yugo del Imperio Español y hacernos un país independiente y soberano. Lo recordaremos por siempre y orgullosamente como el negro primero de la educación libertaria, emancipadora y descolonizada. Fue un gran luchador social y dirigente sindical, político descendiente de una familia de educadores. Sus palabras en Johanburgo, Sudáfrica, 2016, cito, salí de África como esclavo hace 500 años y regreso como vicepresidente ejecutivo de una patria libre y soberana, Venezuela. Por eso, en nuestra memoria siempre estará presente la sonrisa del profe, al que reivindicamos con el estudio y trabajo permanente. Por eso, gritamos a todo pulmón, ¡Viva Aristóbulo Isturi! ¡Viva el profe! ¡Viva la educación! ¡Honor y gloria a quien honor se lo merece! ¡Que viva! Y como él siempre decía, ¡Viva la patria! Un sentido homenaje al profesor Aristóbulo Isturis por parte de los estudiantes de Educación Media desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, exaltan al profesor. Solicitud de conferimiento de títulos por la graduanda Molly Chantal Requena Solbarán, estudiante de la Unidad Educativa Nacional Fundación del Estado Aragua. Buenas tardes. Con su permiso, me va a quitar el tapabocas. Ciudadana Delsi Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, integrantes de la promoción del año escolar 2020-2021, con el epónimo 1946-2021, profesor Aristóbulo Isturi, insignia maestro de la patria, una vez cumplido con todos los requisitos de la ley, solicito ante usted, nos conceda el título que nos acredita como bachilleres y técnico medios de la República. que viva la patria en la voz de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi. Hoy, en esta primera promoción y habiendo solicitado el conferimiento de títulos, cumplidos los requisitos de ley, como se han cumplido, y por autoridad que me confiere la Constitución, les confiero los títulos como bachilleres y técnicos medios de la República Bolivariana de Venezuela. Pueden recibir entonces... Muchísimas gracias. A continuación, entrega de títulos a graduandas y graduandos de los estados Aragua, Carabobo, Cogedes, Guarico, La Guaira, Miranda y Caracas, por su desempeño integral en lo social, académico y comunitario. Eduardo Buitrago, de la Unidad Educativa Nacional, Freiland Noriega, Caracas. Nayelis Mojica, Unidad Educativa Nacional, Andrés Eloy Blanco, Caracas. Gerardo Castro, Unidad Educativa Nacional, Luis Beltrán Prieto Figueroa Miranda. Rosmari Rodríguez, Escuela Técnica Industrial Cruz Villegas Miranda. José Serpa, Unidad Educativa Nacional, Mariano Montilla, La Guaira. Islaríe Ceballos, Liceo Nacional Bolivariano, Hugo Chávez, La Guaira. Doiran Agras, Complejo Educativo Inmaculada Concepción, Guarico. Trata de la graduación de estudiantes de Educación Media General, Media Técnica, de Linses y de la Misión Rivas. Egresan de Educación Media y diversificada a más de 600 nuevos bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela, a quienes se les garantiza una educación universitaria, gratuita y de calidad, derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las imágenes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Educación, Eduardo Piñate, entre otras destacadas autoridades gubernamentales, quienes lideran este acto de graduación de bachilleres y técnicos medios, en homenaje al profesor Aristóbulo Isturis, le reconocen como maestro, insigne de la patria, y las palabras emotivas de los bachilleres, recordando el legado en el ámbito educativo que ha dejado el profesor Aristóbulo Isturis, exaltando los aportes en materia educativa a la República Bolivariana de Venezuela. También les entregan un obsequio a los bachilleres que hoy egresan y que se les estará garantizando el cupo universitario en el país. Participan de los estados Aragua, Cogedes, Carabobo, Guarico, Laguaira, Miranda y Caracas, a lo largo... Reggela, Unidad Educativa Nacional, La Fundación Aragua, Malco Nieire, Complejo Educativo Nacional General, Estado Cogedes, María Laura Pineda, Unidad Educativa, Vicente Emilio Sojo, Carabobo, de las Mercedes González, Unidad Educativa Nacional, Antonio Arraiz, Caracas, Paula Ascanio, Unidad Educativa, Mahakma Gandhi, Carabobo, Bexic Suárez, Técnico Medio en Salud, Mención Laboratorio Clínico, Escuela Técnica Asistencial, Luis Rodríguez Miranda, y Gerald Durán, Unidad Educativa Nacional, Luis Beltrán Prieto Figueroa Miranda. A lo largo de los últimos 21 años, el acceso a la educación ha sido una de las principales prioridades de la revolución bolivariana, siendo gratuita y obligatoria para todos. El acceso a la educación también tiene soporte jurídico en la Carta Magna, específicamente en el artículo 102, que destaca que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental en democracia gratuita y obligatoria. El Estado lo asume como función indeclinable y de máximo interés en todos los niveles y modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El Ejecutivo Nacional garantiza el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de mecanismos de inclusión que permiten la permanencia e incremento de la matrícula estudiantil. En tiempos de pandemia, para el año escolar 2020-2021, egresarán más de 370.147 bachilleres y técnicos medios, los cuales ya tienen garantizada su prosecución de estudios universitarios a través del Sistema Nacional de Ingreso Universitario. En este contexto hay que recordar las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha dicho que los bachilleres que se gradúan en Venezuela son bachilleres con cupo. Le vamos a garantizar la oferta diversa e integral para su formación universitaria en la educación pública y gratuita. Es una garantía del derecho a la educación, de los derechos sociales, de los derechos humanos de la juventud venezolana. Este 2021, la matrícula de estudiantes de educación media del país supera los 3.279.310 jóvenes y más de 1.823.416 jóvenes están registrados en la gran misión Chamba Juvenil. Es importante recordar que en medio de la pandemia del COVID-19, Venezuela y el Ejecutivo Nacional ha implementado el programa Cada Familia a una Escuela que prioriza el uso de la tecnología para el aprendizaje desde el hogar. Unidad Educativa, Francisco María Arias Cogedes. Sebastián Romero, Liceo Nacional, Antón Macarenco, La Guaira. Cristian Romero, Liceo Nacional, Antón Macarenco, La Guaira. Victoria Gómez, Unidad Educativa Nacional, La Fundación Aragua. Alejandro Briseño, Unidad Educativa Generalísimo, Francisco de Miranda, Carabobo. Brigadier Mayor Ángel Mijares, Unidad Educativa Militar Nacional, Capitán Pedro María Ochoa Miranda. El Ejecutivo Nacional ha implementado el programa Cada Familia a una Escuela que prioriza el uso de la tecnología para el aprendizaje desde el hogar como parte de las políticas desarrolladas en su sistema de educación básica durante la cuarentena que ha permitido seguir promoviendo el acceso a la educación gratuita, inclusiva y de calidad a distancia. El programa ha abarcado todos los niveles de enseñanza con el propósito de mantener el proceso educativo en todos los municipios, parroquias y provincias del país en medio de la pandemia por el COVID-19. En este contexto, también el Ejecutivo Nacional ha resaltado que aspira para el periodo escolar 2021-2022, se desarrolle de manera presencial y ha destacado, espero volver, que el 2021-2022 a las clases presenciales de manera segura, garantizando la salud de los estudiantes. Es parte del contexto en el que se desarrolla este importante acto. En Venezuela, la juventud tiene plena garantía de su derecho a la educación y sus derechos sociales. El Estado ha garantizado también la dotación de equipos tecnológicos para estudiantes y docentes con la finalidad de garantizar la formación integral en el marco de la educación a distancia. Con ovaciones de los egresados bachilleros en este acto simbólico de entrega de títulos por parte de las autoridades gubernamentales. A continuación, palabras de Eduardo y Buitrago, estudiante de la Unidad Educativa Nacional Fueglán Noriega, de Caracas, en representación de las graduandas y graduandos. Buenas tardes a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministro del Poder Popular para la Educación, el profesor Germán Eduardo Peñate, a las viceministras, viceministros y a todos los estudiantes y personas que nos acompañan el día de hoy en estos espacios. Quisiera comenzar con una cita del político y activista surafricano Nelson Mandela, la cual nos dice que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Este pensamiento refleja de forma directa y real el poder y la importancia que tiene la educación para transformar nuestra sociedad. En la sociedad venezolana hemos enfrentado retos gigantes en cuanto a educación se refiere. En este marco no podemos dejar de mencionar el tema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, cada familia, estudiante, profesora, profesor, directora y director, así como cada comunidad, han logrado superar los obstáculos. De esta manera surgieron nuevos métodos y modalidades para nuestra educación. Entre ellas podemos mencionar el programa Cada Familia en Escuela, el cual mantuvo la vinculación de la asignación académica escolar a través de la televisión, de la radio, de las revistas, entre otras estrategias aplicadas para llevar la información y la educación a cada rincón del país, creándose nuevos métodos y recursos para nuestro aprendizaje. Igualmente, reconocer que con esta problemática se dio la participación masiva de los estudiantes en los retos estudiantiles, la cual es una política genial que nos permite a nosotros el intercambio de saberes. Entre ellos, el reto de matemática, en el cual tuve el honor de participar, el reto de ciencias y el de por amor y lealtad a la patria, por mencionar algunos. En este último, sentíamos la presencia del amor de nosotros los estudiantes hacia nuestra patria. Y pues así, también mencionar el Congreso Nacional de la Juventud Patriótica Estudiantil, donde además pudimos apreciar la historia, recordando y conmemorando los 200 años de la Batalla de Carabobo. Un hecho histórico que selló definitivamente nuestra independencia. Quiero resaltar en este momento el compromiso que tenemos nosotros como jóvenes con nuestra patria y las realidades que esta enfrenta. Entre ellas, el proceso de emancipación productiva, para superar el rentismo petrolero y convertirnos en esa Venezuela productiva, en esa Venezuela potencia que garantice la estabilidad económica que necesita nuestro país. Debemos continuar acercándonos al desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Esto se ha venido logrando a través de la pedagogía productiva, que se imparte en cada institución educativa del país. Por tal razón, nuestra formación debe estar encaminada hacia los objetivos de desarrollo. Para ello, hoy, el Estado garantiza a través de la participación en el Sistema Nacional de Ingreso, los cupos universitarios a las distintas universidades públicas del país, permitiendo la continuidad de formación profesional a nosotros, los estudiantes egresados como bachilleres. Sin duda, en todos mis años de estudiante y de dirigente estudiantil, fue un paso más hacia la formación de la persona que soy hoy, participando en las distintas actividades, retos, congresos y demás políticas educativas. Por ello, a pocas horas de dejar de ser estudiante de educación media, porque estudiante se es toda la vida, quisiera incentivar la participación a las y los nuevos estudiantes en las distintas organizaciones estudiantiles para que crezcan, se formen y sean protagonistas de la construcción de los cambios reales que se requieren. Además, como estudiantes, se empoderen y participen, protagónicamente en el sistema educativo de nuestro país, porque aún faltan conquistas y reivindicaciones que lograr. Como estudiantes, tenemos y tienen las futuras generaciones el deber de generar y acompañar estos avances para el progreso y el impulso de nuestra nación. Pido un permiso para agradecer a todas las personas que de forma directa o indirecta han aportado a mi crecimiento y, por tanto, a la oportunidad de que hoy sea yo quien esté aquí parado dándole un mensaje a todos los jóvenes de Venezuela. Principalmente a mi madre, quien me ha acompañado y ha asumido retos gigantes. Hoy te digo que tu esfuerzo se ve reflejado en mí, en quien soy y en quien seré. Así le digo a cada una de las madres de ustedes. Así también le digo a cada una de las madres de ustedes y a sus padres, así como a la de los estudiantes de todo el país, que su esfuerzo está reflejado en quienes son sus hijos y en este logro académico que hoy pueden celebrar. Miles de gracias a mi casa de estudio, a todas las profesoras y profesores que de una forma u otra han marcado un sello en mi aprendizaje, al directivo que siempre reconoció mi liderazgo y nunca puso trabas para ejercerlo. Sus esfuerzos también están presentes hoy aquí. Gracias a mis amigos y a mis compañeros de estudio, quien entre tanta disciplina me permitieron conocer la rebeldía de forma sana y experimentar las alegrías de la esencia juvenil. De verdad, el agradecimiento será eterno. Reconozco que en este discurso faltarán reconocimientos, faltarán miles de gracias, faltarán realidades, pero sin embargo, sepan que en mi conciencia las reconozco y están presentes. Doy las gracias a todos los padres, madres, familias, profesores e instituciones de todo el país que formaron y brindaron las bases de la educación a cientos, miles, y me atrevo a decir a millones de jóvenes venezolanos. Hoy, en nombre de todos los estudiantes, les digo gracias. Muchas gracias por no rendirse y seguir apostando a la educación venezolana. Es algo extraño hablar de todo esto y no encontrarnos al profesor Aristóbulo Isturis, pues en todo acto era costumbre verle al profesor acercarse y sentir el abrazo fraterno. Sin embargo, hoy lo tenemos a usted, ministro Peñate, para que dirija y nos acompañe en la continua avanzada educacional que requiere nuestro país. Y para concluir, debemos sentirnos orgullosos de ser la generación que se convirtió en bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela justo a los 200 años de la Batalla de Carabobo, pues la historia nos hace saber dónde estamos y hacia dónde debemos o queremos ir. Hoy, espero convencer a muchos jóvenes de que amar la historia no es traicionar sus convicciones y recordarles que uno de los mayores placeres de la vida sin duda es el de ser estudiante. Palabras de los bachilleres y técnicos medios que participan en este acto de graduación. El profesor Eduardo Piñate, vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Educación. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todas y a todos. Españera vicepresidenta ejecutiva, Adelcy Rodríguez. Españero ministro del Poder Popular para la Educación, César Trompi. Españero ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu. Españera Alejandra y Caterin. Presidente y vicepresidente y vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, de la Organización Bolivariana Estudiantil, viceministros, viceministras que están acá con nosotros, compañera rectora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, compañero presidente del INSEES, que veo por ahí jefes de zona educativa, pero sobre todo quiero saludar a los cientos de miles de estudiantes que hoy se están graduando de bachilleres y técnicos medios en esta sala y a lo largo y ancho de todo el país. A sus familiares, a sus madres, a sus padres. Muchos de ellos, algunos de ellos conectados con nosotros por la vía de la videoconferencia. Acá estamos, un grupo representativo de, acá en esta sala, Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, un grupo representativo, pero el resto está en todas partes del país recibiendo sus certificados, sus títulos de bachilleres, de técnicos medios. Yo quiero brevemente decir algunas cosas que creo que son importantes en este momento. El año 2020, 2021, el año escolar que está culminando, fue un año que en medio de la pandemia y de la lucha contra la pandemia, la cuarentena, que desde antes nos había ya, nos había puesto a salir de las aulas, de las clases presenciales, fue un año que en medio de eso logramos garantizar el derecho constitucional y el derecho humano fundamental, como lo dice la Constitución, a la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra juventud. Ese es quizás el mejor logro, el mayor logro que en materia educativa podemos presentar, acá y ante el mundo. Es obvio que la COVID-19 afectó a la educación, sin embargo, en Venezuela podemos decir que se establecieron planes, métodos, técnicas fundamentales que nos permitieron en el desarrollo de formas de la educación a distancia, mantener la educación y la formación de nuestra juventud. El plan Cada Familia, una escuela, diseñado por el compañero epónimo de esta promoción, el compañero hermano Aristóbulo Isturi, es la garantía de eso. Acá lo que hay que decir es que hay una gran riqueza de una diversidad de métodos, de técnicas que se utilizaron en todas partes del país. Estrategias metodológicas, recursos para el aprendizaje, que fueron utilizados desde las más avanzadas tecnologías de la comunicación, la información, el internet, las redes sociales, hasta las más tradicionales que uno se puede imaginar a lo largo y ancho del país. En las zonas donde no llega el internet, en las zonas rurales, en los rincones más apartados del país, donde no llega el internet, donde incluso a veces llega la radio de broma, allí llegó la educación y llegó el plan Cada Familia, una escuela, en este año. Hay una gran variedad por ahí, hay una sistematización, estado por estado, porque a partir de cada realidad concreta, los maestros, las maestras, los estudiantes y las estudiantes comenzaron a innovar, a inventar, a crear, y uno de los hechos más significativos es esa capacidad de creación, esa inventiva, que desarrollaron ustedes como estudiantes, apoyados por sus profesores, por sus maestros, por sus maestras, pero también por su familia, también por las comunidades, las organizaciones comunitarias. Nosotros hemos estado orientando un proceso de sistematización de toda esa experiencia, que nos sirva no sólo a nosotros, los venezolanos, las venezolanas, en nuestro proceso educativo, sino que ese acervo que hemos creado en todo este periodo sirva también como un aporte del pueblo venezolano y de la educación venezolana a la humanidad. Y eso nos lleva a una reflexión que es importante. ¿Qué es lo decisivo? Porque en algunas partes se dice, no, lo decisivo es la tecnología, lo decisivo es el acceso a la computadora. A todos ustedes se les está dando su tableta, su tableta, premiándolo por el esfuerzo que han hecho como bachilleres a lo largo de sus años de estudio. Pero eso es una herramienta, eso es un instrumento, eso no es lo decisivo, lo decisivo son los hombres y las mujeres, lo decisivo son los estudiantes y las estudiantes, son ustedes, son los maestros, las maestras, son la familia, son las comunidades que apoyan, que están comprometidas con el hecho educativo. esa triada virtuosa que establece el plan Cada Familia es una escuela, escuela, familia, comunidad, es lo que es decisivo en este momento para avanzar, para seguir avanzando y garantizando no solo el derecho, sino seguir desarrollando la educación venezolana en correspondencia con el proyecto de país que estamos desarrollando. Es la conciencia lo decisivo de la organización y yo, aquí están los dirigentes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, su presidenta, su vicepresidenta, están varios de sus integrantes de su dirección, de su junta directiva, electa recientemente en el mes de junio en Congreso. Es eso, son ustedes lo decisivo y ustedes van a continuar hacia otros derroteros aquí mientras entregaba, yo acompañaba a la vicepresidenta ejecutiva, los certificados a los graduando, los títulos, vimos una gran variedad y me contentó mucho la tendencia que observé hacia las carreras técnicas que son productivas, que son las principales que necesita el país. Nosotros este año y con esto voy cerrando vicepresidenta y compañeros y estudiantes, mantuvimos una matrícula que este año 2020-2021 en educación inicial de 1.896.243 estudiantes, en educación primaria 3.528.466, en educación especial 59.047, en educación media general 2.394.024 estudiantes, en educación media técnica 290.778, en educación de jóvenes, adultas y adultos, una matrícula de 427.614, en la misión Robinson, por ahí está su presidenta, 39.317, en la misión Rivas, 127.577, y eso nos dio para una promoción este año, vicepresidenta, de educación inicial, del tercer nivel de educación inicial al primer grado, de 389.983 estudiantes, de niños y niñas que comienzan su educación primaria, del sexto grado al primer año de la secundaria, 435.446 estudiantes, y ustedes, bachilleres, técnicos medios, ¿no?, del INSE, de la misión Rivas, bachilleres y técnicos medios, todos, 370.188 estudiantes, de manera que el éxito, la victoria que hemos obtenido en medio de esta pandemia, que es la victoria de la educación venezolana, que es la victoria de la sociedad venezolana, que es la victoria del gobierno del presidente Nicolás Maduro defendiendo la educación del pueblo, está concretada en lo que hemos dicho desde el punto de vista cualitativo, y en estas cifras que arrojan una victoria para todo nuestro pueblo. Muchas gracias, ¡viva la patria! como decía Aristóbulo, muchas gracias. A continuación, palabras de la ciudadana doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Antes de pedirle la autorización, me quité el tapabocas, ustedes no se lo pueden quitar, lo felicito porque todos y todas están con su tapabocas, la mascarilla, como debe ser en tiempos de pandemia. Primero que nada, un gran abrazo del presidente Nicolás Maduro que les manda a ustedes, a sus padres y representantes, a quienes los han acompañado durante todo este tiempo para llegar a ser bachiller de la República Bolivariana de Venezuela. no recuerdo realmente en qué año fue que me gradué de bachiller, pero sé que fue hace décadas, ya uno siente que está viejo, ¿no es así, profesor Piñate? Fue hace mucho tiempo y recuerdo la emoción, primero la alegría de compartir entre compañeros, amigos y amigas que estuvieron todo el tiempo con nosotros, luego, como lo dijo Edward, en sus palabras muy hermosas, cuando reconoció el papel de su madre, y digo, reconocer el papel y agradecimiento a sus padres, madres, padres, que los han llevado también y apoyado en este camino de la educación. Hoy es un día de celebración, no solamente para ustedes, sino también para la patria, para Venezuela toda. Yo quiero aprovechar para saludar a los ministros Piñate Hipólito, que está aquí por un anuncio que ha pedido el presidente informarles, el ministro César Trompis, ustedes se preguntarán, pero ¿qué hace aquí el ministro de Educación Universitaria? Bueno, ese es el próximo paso que les toca a ustedes y él está aquí dando la cara, garantizando el cupo para las carreras que ustedes tienen por venir. saludo a la viceministra Ortuño de Educación Media y saludo especialmente a la presidenta y a la vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, dos mujeres al frente de la Organización de Educación Media y que han venido trabajando la organización. Yo decía, volviendo al tema a los cupos el significado, que sea la revolución bolivariana quien les diga a ustedes, queridos estudiantes, tienen ya garantizado su cupo y no tengan que pasar por las penurias de la Cuarta República. Quizás ustedes algunos no habían nacido, otros estaban muy jóvenes, pero en la Cuarta República se impuso aquello del bachiller sin cupo y eran cientos de miles de bachilleres que como hoy ustedes están graduando y no tenían porvenir, no tenían futuro, porque no tenían garantía de poder continuar sus aspiraciones. Yo a cada uno les pregunté qué piensan y qué quieren estudiar y como dijo el profesor Piñate, muy buenas sorpresas, porque Venezuela se enrumba a la expansión de su aparato productivo, de sus potencialidades productivas, técnicas, Venezuela está focalizada en ese camino y yo les decía que la Cuarta República había coartado los sueños de la juventud, coartado por completo. Imagínense ustedes hoy que se están graduando, son bachilleres de nuestra República, de nuestra patria y no tengan certeza de que van a continuar sus estudios. cómo se sentirían, cómo harían frente a un derecho que los asiste, que es un derecho constitucional, el derecho, el acceso gratuito a la educación. Imagínense ustedes si no tuviesen esa posibilidad hace 20, 30, 40 años. Saludamos también al director del INSE, de las escuelas medias, de las escuelas técnicas, de la misión Rivas y yo les decía esto es un acto para sentirnos todos orgullosos, orgullosos de que ustedes hoy vean concretados sus sueños y que sepan que tienen futuro, que tienen esperanza, orgullosos y felices de saber que estamos realizando el derecho a la educación gratuita. Segundo momento de profundo homenaje fue la lectura que hizo Gerardo no lo ubico aquí en el público del epónimo de esta promoción Gerardo, ya te ubiqué, usas lentes como yo, yo usaba a tu edad también lentes desde muy pequeña y cuando llegas a cierta edad como en nuestro caso se suma la presbicia a la miopía, al astigmatismo se suma la presbicia, no quiero ser pesimista pero es un tema biológico y esta promoción lleva el nombre de nuestro querido profe Aristóbulo Isturis, leal entre todos los leales, cuando leemos sobre la educación en Venezuela, la educación robinsoniana, ahí está también el nombre del profesor Aristóbulo, de nuestros años recientes, es imposible concebir, Eduardo, a ti que te ha tocado seguir sus riendas, ver programas educativos donde no esté el espíritu del profesor Aristóbulo Isturi, lo recuerdo en batalla durante la pandemia y fue una de nuestras grandes preocupaciones del presidente Maduro, hay que cuidar al profe, hay que cuidarlo de la COVID y el profesor no se detuvo por el inmenso, el infinito amor que él siempre tuvo por ustedes, es tan grande el amor del profe Aristóbulo por los estudiantes y las estudiantes que hoy lo sentimos todavía y lo seguiremos sintiendo por siglos porque siempre tuvo siempre tuvo una idea para sus estudiantes, siempre tuvo una idea y fuimos entonces el año pasado en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad ya ustedes a pesar de esos jóvenes saben lo que es esta pandemia fuimos uno de los primeros países que no detuvo las clases inmediatamente el profesor dijo cada familia una escuela lo recuerdo como si fuera hoy en el mes de marzo del año 2020 estábamos reunidos la comisión presidencial para el control de la COVID y el profesor Aristóbulo dijo no podemos detener las clases vamos a cada familia una escuela y en cada familia se convertirá en el núcleo en el centro de educación para nuestros niños y para nuestras niñas escuchamos las ideas del profesor Aristóbulo que luego se concretaron en ese extraordinario programa a distancia asistidos por la tecnología por la telemática también los programas que hicieron nuestros maestros y nuestras maestras para transmitirlos en la red pública de televisión donde se impartían y se imparten clases para que ustedes no perdieran el año ahí está el amor infinito del profesor Aristóbulo siempre su preocupación fue no perder el año que ustedes estuvieran seguros protegidos de la pandemia y luego cuando fuimos controlando en Venezuela esta pandemia en el marco del 7 más 7 de la flexibilización apareció el programa de las asesorías pedagógicas donde ustedes iban con sus padres a las escuelas previa cita a conocer a ver amigos a conocer el programa a profundizar cualquier duda que tuvieran en sus pensos académicos y ahí siempre estuvo el profesor Aristóbulo con esa preocupación y yo lo veía él produciendo los programas por la televisión el profe los producía y organizaba cómo iban a ser los programas César sabe de lo que estoy hablando porque a él le tocó universidad en casa derivado también de esta situación y esta idea del profesor de cada familia una escuela que integró realmente de una forma extraordinaria a los estudiantes a su familia a la comunidad son los pasos que da Venezuela de forma segura bueno aquí están bachilleres tienen sus cupos asegurados pueden contar ustedes con que las carreras a las que aspiran las que quieren serán satisfechas a través del sistema público de educación y sistema privado hoy prevalece el sistema público de educación tal como lo mandata nuestra constitución 94% lo decía el profesor Eduardo tiñate que Venezuela es el segundo país en matrícula educativa en América Latina pero eso ha sido en revolución eso no fue en la cuarta república donde los bachilleres sin cupos eran reprimidos por la policía donde los bachilleres sin cupos no tenían idea de lo que podían hacer con sus vidas así que ustedes realmente hoy tienen esa posibilidad y sé que vamos por el camino correcto garantizados sus aspiraciones en este nuevo tramo que les toca y yo les puedo decir de adelanto así como lo estoy advirtiendo de la miopía a cierta edad de la presbicia perdón yo también les puedo asegurar que va a ser una de las etapas más felices que ustedes van a tener quienes pasamos por la universidad sabemos la felicidad de poder pasar bueno 5, 6, 7 años con amigos como si fueran una sola familia así que esto es un gran momento de felicidad y hay un tema que nosotros también tenemos que destacar y tiene que ver con anuncios que nos ha pedido el presidente transmitirles el día de hoy es como en el peor bloqueo que haya conocido la historia republicana de Venezuela donde la asfixia económica ha sido brutal por parte del gobierno de Estados Unidos y gobierno satélite en nuestro continente y en Europa se le haya suprimido el 99% de los ingresos en divisas al país podamos garantizarle a ustedes la alimentación sus uniformes sus útiles escolares sus cuadernos sus libros para el estudio a pesar de todas las calamidades de todas las vicisitudes creadas por el bloqueo el presidente siempre nos ha pedido no fallarles a ustedes y que tenemos la responsabilidad de garantizar que ustedes tengan acceso a todos sus implementos para estudiar y que se dediquen a estudiar sabemos que lo que se ha hecho es realmente admirable y titánico el presidente ha pedido que despleguemos una campaña nacional e internacional que permita visualizar el terrible efecto del bloqueo en nuestra población ha sido la violación masiva de derechos humanos que nunca había conocido el pueblo venezolano pero ahí están ustedes con sus sonrisas con sus caras con sus alegrías y con sus esperanzas dándonos ánimos dándonos fuerza con tanto amor que ustedes nos retribuyen para que sigamos garantizando la educación de calidad hoy más de 13 millones de estudiantes se están formando en los distintos niveles desde educación inicial hasta posgrado más de 13 millones eso representa prácticamente el 45% de la población venezolana tenemos que convertirnos en el país potencia en educación potencia en educación para dar despliegue a las potencialidades que tiene Venezuela esta mañana estábamos justamente haciendo un anuncio importante de decisiones que ha tomado el presidente Maduro en el ámbito económico aquí he visto graduando a quienes les entregamos el título que han dicho que van a estudiar en la escuela nacional de hacienda pública Trump entiendo que es la segunda escuela más solicitada en el país nos gusta muchísimo eso que ustedes se vayan a formar en las ciencias fiscales tributarias administrativas de la hacienda pública y hoy anunciábamos justamente un programa muy especial para impulsar lo producido en Venezuela y todas las carreras tal como se lo ha pedido siempre el presidente al ministro de educación universitario deben estar encadenadas al plan de la patria deben estar encadenadas al plan productivo de Venezuela que sean carreras que dentro de 5 años 6 años después del posgrado o 10 años después del doctorado ustedes estén dedicados a las grandes potencialidades que tiene nuestro país así que hoy anunciamos unas políticas tributarias importantes para favorecer la producción nacional frente a productos importados pensar en Venezuela primero Venezuela hecho en Venezuela y ese ánimo debe también ese espíritu lo deben tener ustedes queridos bachilleres de Venezuela de lo que les viene una carrera siempre pensando en nuestro país no es solo el beneficio propio individual que se tiene al graduarse sino primero que nada pensar en Venezuela hablaba Edward de los tiempos de independencia hoy aprovecho entre ustedes para que le mandemos un aplauso al pueblo de Bolivia a su gobierno que celebra los 196 años de la independencia de Bolivia la hija predilecta de nuestro libertador y hoy conmemoramos también los 197 años de la batalla de Junín ¿quién estaba al frente de la batalla de Junín? nuestro padre libertador concretando la independencia del Perú imagínense ustedes qué grandes piensen que cada uno de ustedes son Simón Bolívar y luego de dar la batalla épica en Carabobo no se fue a su casa a acostarse a pensar en sí en su fortuna en su riqueza en qué hacer para sí mismo no Bolívar dejó su vida y se fue a darle dignidad y libertad e independencia a la patria grande se fue a la campaña del sur imagínense qué gloria tan grande y ustedes hijos de Bolívar ya serán Bolívar en el monte sacro a los 22 años jurando la libertad liberarnos del dominio del yugo español cada uno de ustedes es Bolívar y debe tener siempre presente que su horizonte es la patria la defensa de la soberanía de la dignidad de nuestra historia gloriosa dignificar a nuestros héroes y heroínas que consagraron su vida a nuestra independencia cada día que celebramos como seres libres independientes y soberanos nos impira para su defensa permanente y siempre como ha dicho el presidente Maduro la independencia no es algo inmóvil es algo permanente su defensa es algo que se construye cada día y hoy ustedes también están construyendo y haciendo patria con este esfuerzo y con el esfuerzo por venir bueno nos ha dicho el ministro Trumpis yo quisiera César que diera información sobre lo que significó el sistema nacional de ingresos que ocurrió a partir de mayo de este año para garantizar cupo a todos nuestros bachilleres por favor muchas gracias vicepresidenta bueno en principio permiso para quitarme el tapabocas y darles de nuevo la felicitación a toda esta hermosa juventud que es bachiller de la república bolivariana de venezuela primera misión lograda en la educación son bachilleres de nuestra nación pero la revolución bolivariana ha abierto de manera decidida como nos dice la vicepresidenta delci los caminos de la juventud los caminos de todos y cada uno de los que están aquí sentados y más de los 370 mil que se gradúan a lo largo y ancho del país y para la revolución bolivariana para el comandante chávez para el presidente nicolás maduro moro no es suficiente con que lleguen a ser bachilleres nuestro país los necesita como ingenieros ingenieras licenciados licenciadas en cada una de las áreas donde ustedes van a construir a esa economía a esa nueva economía que se está construyendo el día de hoy estimada vicepresidenta durante este año aún en la metodología en pandemia a través del plan cada familia una escuela y el plan universidad en casa se inscribieron estos jóvenes en el sistema nacional de ingreso donde cada uno de sus profesores y profesoras cargaron sus notas y el próximo día 15 de agosto se le garantiza por instrucción de nuestro presidente nicolás maduro al 100% de los bachilleres que se gradúan en la república bolivariana de venezuela su cupo en la educación pública gratuita y de calidad que ofrece la revolución bolivariana a toda esta juventud para que agarren el futuro en sus manos para que dirijan la patria con conocimiento con sabiduría gracias vicepresidenta gracias César bueno esta es la juventud los llamados 10 héroes del año 2007 aquí están esta es una juventud en revolución una juventud bajo el amparo de las misiones y grandes misiones sociales y educativas y por eso es importante queridos bachilleres que ustedes conozcan la historia punto fijista tienen que saber la historia para no perdernos en el camino en honor para honrar a nuestra querida patria bueno ya César se comprometió y no solamente se comprometió es un hecho ustedes tienen garantizado sus cupos orden del presidente nicolás maduro bueno aquí tenemos anuncios que nos ha pedido el presidente informarles el primero de ellos el presidente ha anunciado la aprobación de recursos para dotar a 19 planteles que se van a inaugurar para que tengan todos sus laboratorios toda su dotación de inmobiliario todo lo que ustedes necesitan para el desarrollo o bueno los que van a seguir sus pasos mejor dicho porque a ustedes les toca ahora la universidad pero deben alegrarse por los que vienen atrás ha aprobado también el presidente recursos para el programa una gota de amor para mi escuela también creado por el profe Aristóbulo una gota de amor ahí estaba siempre el profe una gota de amor para mi escuela que va a permitir remozar 500 escuelas y recuperar 24 mil mesas sillas yo siempre le preguntaba al profesor ¿qué es eso de mesas sillas? ¿qué es eso? ya bueno los pupitres las sillas las mesas esto es el equivalente a casi 14 millones de euros que está aprobando el presidente el día de hoy para estos sectores luego ustedes saben que luego del congreso bicentenario con la federación venezolana de educación media y de educación universitaria bueno el presidente se comprometió aquí están los resultados de las reuniones con sus voceros quienes llevaron la palabra de ustedes quienes llevaron sus ideas el primero de ellos sistema del pasaje estudiantil a partir anuncio a partir del 16 de agosto se da inicio al registro nacional digital para los estudiantes a través del sistema patria y se va a utilizar empleando el sistema Beticket como una forma de pago electrónico ustedes saben que estamos en la vía de la economía digital como una forma de pago electrónico que será descontado del sistema patria yo quiero pedir un video que ha hecho el ministro ñañez para explicar cómo se va a usar pero a partir del 19 16 del 16 de agosto perdón inicia este registro a nivel nacional de todos los estudiantes del país en todos los niveles adelante video gran misión transporte Venezuela seguimos avanzando pago electrónico Beticket solución tecnológica de movilidad al servicio de nuestro pueblo este 16 de agosto se dará inicio al registro nacional estudiantil en el sistema Beticket el mismo será desplegado en diferentes puntos a nivel nacional para lo que necesitarás hacer acto de presencia con tu cédula de identidad laminada si eres menor de edad deberás acudir en compañía de tu representante este despliegue será llevado a cabo por el ministerio del poder popular para el transporte FONTUR ministerio del poder popular para la educación y ministerio del poder popular para la educación universitaria además juntará con la participación de federaciones de estudiantes de educación media diversificada y universitaria pago electrónico Beticket solución tecnológica de movilidad al servicio de nuestro pueblo gran misión transporte Venezuela seguimos avanzando bueno inicio del registro nacional para el sistema Beticket para la modalidad de pago electrónico del pasaje estudiantil ya no más cuentos en la camioneta que si es estudiante que no te puedes montar o te cobro el triple no se acabó eso se acabó aquí está el ministro Hipólito es muy fácil el 16 de agosto ustedes van a ir a los sitios donde está realizándose el registro las jornadas especiales y allí van a poner la huella y esa huella ustedes que ya son jóvenes y les gusta mucho la tecnología y el mundo digital esa huella va a originar un código QR y ese código QR es el que va a ser empleado en el momento del pago del pasaje estudiantil bien sea con la huella o bien sea con el código QR al cual ustedes tienen acceso en sus teléfonos así que vamos rumbo a la modalidad del pago electrónico del pasaje estudiantil esto salió del congreso bicentenario de la federación venezolana de estudiantes de educación media luego tenemos otro anuncio que hicimos una reunión estaban todavía las otras autoridades pero se creó para este momento de época escolar la escuela de idiomas para estudiar el inglés el mandarín y el ruso clases que comenzarán a partir del lunes 9 de agosto también bueno más de casi 14 mil estudiantes se inscribieron para ver estudiar un idioma que es muy importante para su futuro estudiar un idioma van a tener clases a distancia y clases presenciales ya las personas escogieron los estudiantes seleccionaron que idioma iban a estudiar y será sin duda una herramienta y un instrumento muy importante para sus clases universitarias otro anuncio a partir de este lunes 15 mil planteles escuelas abren sus puertas para actividades recreativas culturales y deportivas en todo el país bueno la escuela y los planteles educativos se convierten en un espacio para las vacaciones para la recreación actividades de todo tipo no para estudiar sino para relajarnos un poco descansar en estas vacaciones y ya ir con más fuerza a ustedes que les tocará entrar a la universidad el último anuncio que faltaba por realizar es el programa de televisión Crearte 2.0 a partir de este lunes 9 de agosto también todo esto en consonancia con los estudiantes todas ideas propuestas por ustedes y que hoy estamos haciendo realidad así que queridos bachilleres de la república un muy fuerte abrazo para ustedes para sus mamás para sus papás para sus hermanos para todos quienes han hecho posible que este recorrido se haga en felicidad y que el futuro esperanza de nuestra patria sea gigante para todos ustedes y puedan honrar a nuestra Venezuela como sé que la llevan en el corazón muchas gracias bien ha sido parte del discurso de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delsi Rodríguez con importantes anuncios del sector educativo musical un abrazo esa palma esa palma esa palma esa palma esa palma esa mañana en el monte estaba llorando la voz en mi pueblo hay un río y la gente en la rúmura que debajo de una piedra estaba durmiendo una voz esta mañana en el monte estaba llorando la voz que habrá que te bajar de